Y como en cada programa tenemos información al día de parte de Orlando Fabián Rodríguez que nos cuenta cómo están las cosas en el mundo en Información al Día. ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos. Gracias por estar con nosotros en este reporte especial. Un saludo para Magdalis. Gracias por estar pendientes de nuestro informe. Comenzamos con algunas informaciones que han destacado en los últimos días para nuestro reporte. Y comenzamos con el caso de Didis, este rapero que ha sido vinculado a lo que es el tráfico de personas. Y ahora se está presentando a la portera que invitaba a varias víctimas a ser parte de este clan de Didi. Y Sean Didi Combs, una vez llamado el jefe de Com Enterprises, está siendo acusado de tráfico humano. Y también Cristina Coran, su mano derecha. Fuentes dicen que se está dando una investigación de tráfico sexual. Esta investigación a nivel federal. Esta investigación cree que ella era la manipuladora en jefe. Si alguien es el guardián, esa persona sería Cristina Coran, quien lo sabría todo. Añadió una fuente a un diario de Estados Unidos. Supervisores de alto rango fueron señalados en la acusación federal de tres cargos que imputa a Combs, tráfico sexual, crimen organizado, transporte para ejercer la prostitución en martes pasado, un día después de que el magnate de Hip Hop de 54 años fuera arrestado por agentes de seguridad nacional en el hotel de la ciudad de Nueva York. Combs se declaró inocente de los cargos, pero permanece detenido por orden de juez después de que se rechazara una fianza de 50 millones de dólares al momento de este reporte, pues todavía estaba en prisión. Sin embargo, Coran no ha sido arrestada. Ella, al momento de cierre de esta nota, no ha sido acusada de ningún delito. Según la acusación, Combs presuntamente utilizó ciertos empleados, incluidos supervisores de alto rango, para llevar a cabo, facilitar y encubrir su red de abusos y comercio sexual, aunque ninguno de sus empleados fue nombrado en estos documentos. Veremos en qué reviene todo esto en los siguientes días. Una nota importante. Otra nota que he destacado también a nivel nacional es el de esta consejera educativa que, pues, tuvo impulsos muy fuertes para con un joven de 13 años, al cual ella le daba clases o consejería y lo empezó a seducir. Le enviaba fotos de ella misma sin ropa. Incluso se dice que le daba dinero en Navidad. Ya llevaba tiempo y también hasta le bailaba. Así de fuerte la situación con esta consejera educativa que, pues, se involucró de esta fuerte forma con el alumno. Ahora ha reaparecido a esta consejera de Connecticut. Se trata de Luisa Melchione. Luisa Melchione se le ve en algunas fotos dejando la Corte Superior de Connecticut en Sanford. y hubo esta semana una audiencia en donde ella participó, donde se revelaron estas actitudes. Incluso la Televisión Nacional NBC ha dado seguimiento a esta información. Se dice que un alumno amigo del joven que fue, pues, de alguna manera seducido y también abusado sexualmente, fue un amigo que dio a conocer esto a las autoridades. Allí en esta denuncia, el joven mencionó o mostró fotos de la maestra y, pues, también se dio seguimiento a mensajes. El estudiante también dijo que la maestra le dio unas danzas, lo que se llama lap dances, y otros actos con él. Y el afidávit, es decir, la orden, establece que hubo varios testigos de esto. La mujer que vive en un lugar que se llama de New Cannon, New Cannon, ha sido ya denunciada y han sido mostradas sus fotos a los jueces. En este caso que viene desde junio de este año, por la seguridad del joven, no se ha divulgado el nombre de la víctima. En este extraño caso, esta maestra está bajo arresto domiciliario. Esta maestra está siendo, se le ha prohibido que tenga contacto sin supervisión con menores, excepto por sus tres hijos que tiene. Ella tiene sus tres hijos. Se puso un bond, una fianza, de 500 mil dólares después de su arraigo. Vamos a dar otras dos notas rápidamente. Una señora de mayor edad fue atacada en Nueva York hace unos días. Se muestra que un hombre le pegó a esta mujer de más de 80 años, que es muy querida por la comunidad. Fue atacada, esta mujer de 81 años. Le pegaron por la espalda y hay video de ello. A las 7 de la noche de el pasado lunes. Ella iba caminando y un sospechoso inicialmente la golpea por la espalda. La mujer identificada como Jola Freeman queda tirada en el suelo después de este asalto repentino. Quedó inconsciente. Y, bueno, no fue un ataque fortuito. Según algunos, se piensa que hubo un ataque premeditado. Al parecer, ella todavía está siendo atendida. Y en una última nota, pues, se fue a revisar la casa del gatillero que intentó acabar con la existencia del presidente Donald Trump. El expresidente Donald Trump se hizo una redada, una revisión en su propiedad y se divulgaron imágenes del interior de la casa. Se veían sus perros. El ahora acusado por el FBI, Ryan Wesley Rhodes, habitante de Hawái, está en la cárcel de confianza estimada. Bueno, se dice que su vivienda está valuada en 890 mil dólares. El hombre está siendo acusado de intento de homicidio. Es lo que se está sabiendo de este gatillero. Hasta aquí nuestro reporte en Noticioso Especial. Gracias. Estaremos pendientes de más. Se despide Orlando Rodríguez.